El tema de hoy es la cooperación, o mejor dicho, ¿cuándo no cooperar? ¿Sabéis que a mí el tema del no me ha fascinado siempre? Porque yo no sé si he sido por mi cultura o el continente donde he nacido, aunque luego al moverme por otros lugares he empezado a ver cosas distintas que me han hecho reflexionar. El tema del no me fascina porque el tema del no es como el tema prohibido, es como está prohibido o estaba prohibido decir no en todos los ámbitos, cultural, educativo, laboral. Y el no sigue. Y el miedo que tenemos a decir no. Pero no solamente a decir no, sino el miedo a decir no y no dar ninguna aplicación. Así que el tema de hoy, saber cuándo no cooperar, me gusta y lo quiero compartir y a ver qué sacamos de él. Dice Krishnamurti. Con un modelo, con la autoridad, con alguien que sabe, entre comillas. Cuando usted tiene bien claro cómo cooperar, porque existe esta revolución interna, también sabe cuándo no cooperar, lo cual es de veras muy importante. Quizás más importante aún. Ahora cooperamos con cualquier persona que ofrece una reforma, un cambio, y eso solo perpetúa el conflicto y la desdicha. Pero si sabemos qué es tener el espíritu de cooperación, que adviene con la comprensión del proceso total de la mente, que implica libertad con respecto al yo, entonces hay posibilidad de crear una civilización nueva, un mundo por completo diferente, exento de espíritu adquisitivo, de envidia, de comparación. Esto no es una utopía retórica, sino el verdadero estado de la mente, que, de manera constante, investiga y va en pos de aquello que es verdadero y bienaventurado. Yo creo que Krishnamurti, el día que rompió la orden de la estrella, se liberó de tantas cosas que verdaderamente le han permitido poder expresarse así, hablar así. A veces tengo la sensación de que Krishnamurti habla a través de la humanidad, a través de nosotros, y que es casi un filtro, un cohete que permite que nosotros nos liberemos de muchas cosas que no estamos capacitados para entender, aunque sí que entendamos muchas de ellas, pero no estamos, sobre todo, capacitados para ejercer, por miedos. Así que a mí, a veces, Krishnamurti, además de provocarme, me actúa como un agente liberador de mi propio ser. Os dejo con el 5 de noviembre saber cuándo no cooperar y, por extensión, saber cuándo decir no. Nos vemos mañana. Un saludote, que tengáis buen día.